Un nuevo viernes del año y gracias a Tolón, nosotros te traemos este desayuno de 5 minutos. Ustedes estaban en otra, ¿no? Estaban bailando ustedes. Estaban bailando, en otra. Estaban bailando, en otra. Un nuevo viernes del año de baile, baile. No, espere, 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 mire. Blanco y amarillo, bien las chicas, ¿no? Vuelta, ella me quiere dar la vuelta. Pero bueno. Vamos a arrancar con el desayuno, ¿qué? Yo le utilizo amarillo porque usted quiere dinero. Plata y hambre siempre tengo. ¡Epa! Dijo plata y hambre o plata y hambre. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Plata y hambre o plata? Hambre y plata. Ah, ya, 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 ya. Bueno, arrancamos, señor director. Arranquemos. En 5 minutos. Vamos, ¿no? 3, 2, 1. ¡Vamos! Mirá, 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 mirá. Diente de ajo. ¡Eso! Ya, diente de ajo así peladito, sartén caliente, agarrás y lo empiezas a frotar. Ok. Lo frotás. Y ahí va a empezar a salir el aroma del ajito. Mirá, deli, deli, deli. Y vamos a quedar perfumaditas. Sí, van a quedar perfumaditas. Ustedes no quedan perfumaditas. Ustedes no se preocupen, ustedes. Ay, ya se huele. No, también el ajo me gusta. Oye, son diferentes siempre las maneras que usted hace. Una la corta, otra lo machuca, otra lo pone así. Sí. Quiero un ajo hervido para tomar el ajito. Mira lo que me dice esta chica. Por otro lado, le vamos a poner aceite de oliva. ¿Bastante? Aceite de oliva bastante, así bastante. Una buena cantidad. ¿Por qué tanto? Porque le vamos a poner ahorita espinaca. ¿Por qué espinaca? ¿Y eso lo consume? Y la espinaca, lógicamente, lo consume. La espinaca la pongo así, con hojas enteras, lavadita. La vamos a poner tranquilo. ¿Por qué en esta ocasión lo hace así el ajo? En esta ocasión porque quiero hacerlo, porque quiero solamente dejar el perfume. No quiero que tomas unos pedacitos de ajo, solamente quiero que... Pero ¿y cuando lo hace así también? ¿Pocher? El craché. ¿Qué pocher? ¿Qué pocher? ¿Pocher es esto? ¿Pocher? ¿Cómo es? Cuando lo pone así. El craché. El craché. El craché. Bueno, no soy tan bueno para el... ¿Cómo se llama? Para el francés. Soy medio malazo. Pero así se dice, es craché. Entonces, mirá. Le vamos cocinando la espinaquita. Hola. Se cayeron una hojita por acá. Qué rico. Me encanta la espinaca porque me siento como Popeye, con fuerza. ¿Usted se siente como Popeye, con fuerza? Sí. Mirá. Hoy es viernes, Juanma, así es que tenemos que recargar energía porque mañana es el último día del año, así es que nosotros tenemos que hacerlo de la mejor forma de despedirnos este año. Le cuento con un desayuno delicioso que nos está haciendo y lógicamente con el delicioso tolón que nos acompaña todas las mañanas. Así es, te invitamos a probar el nuevo yogur pedido de tolón, el alimento ideal para toda la familia. Así es, Juanma, pruébalo en tus diferentes sabores de frutilla, mora, durazno, coco y también puedes disfrutar de los nuevos sabores. Manzana, piña, frutilla, plátano. No te quedes sin probarlo y disfruta el yogur tolón cada día de la semana. Encuéntralos en Mercado y Supermercado de tu ciudad. Tolón, el yogur hecho para la familia. Yogur tolón es un producto del grupo de nada. Así es, yo estoy sirviendo aquí en esta oportunidad mi yogur tolón. Este es de sabor. ¿Qué sabor le gusta a usted? Frutilla y plátano. Le gusta. A las niñas también les gustan los niños. Y a usted, Juanma, ¿cuál le gusta? A mí me gusta también el de coco. El de coco me gusta mucho. Y la verdad que el yogur tolón es la primera marca que se está incursionando en traerte sabores distintos y mezclados. O sea que eso es lo bueno que trae el yogur tolón. Pruebe este, por favor. Yo lo probé que había de nuevo. Pruebe este, está espectacular. Delicioso. Mira, un rato. En este momento le mando un saludito ahí a Valeria Victoria con el yogur tolón que ya deben estar disfrutando. Ah, Valeria Victoria, me había dicho usted. Vienen hoy día más de un ratito. Les mando un saludo a mis bellas sobrinas. Se están disfrutando en casa el yogur tolón. Ya yo les compré en todos los sabores, así es que ellas están a estar en la mañana desayunando igual que nosotros. Muy bien. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Queso? Este queso requesón. ¿Ya? Queso requesón. Yo voy a aprovechar también y voy a saludar a don Mario Hernández. Si me está mirando don Mario, yo sé que siempre me mira. Él es un gran, es el padre de un gran amigo mío y es un gran fanático de la revista. Y le quiero decir en antecámara, Mario, don Mario, estoy esperando hasta el día de hoy los patos que me prometió. Me dijo que íbamos a comer unos patos todos hasta el día. ¡Ay, los patos! Hasta el día de hoy estoy esperando que lo agarre al pato. Así que ya sabe. No, es que está volando. Al año se lo va a hacer. No, igual. Al año. Creo que va a ir a viajar a verlo a mi amigo Mayena Brasil, así que le mando un beso enorme y un abrazo grande a esta familia hermosa que son una gente maravillosa que los quiere un montón. ¡Qué bueno! Bueno, ¿qué le puso ahí? Mirá, acá le puse quesito requesón, espinaquita. Y el queso requesón al estar en el fuego se hace líquido. Se hace líquido, exactamente. Más el agua de la espinaca queda delicioso. Mirá, una vez queda así, ¿ves cómo está quedando? Sí, veo. Ponemos tostadita. Tostadita. En pan francés. En pan francés. Y vamos a poner la espinaca, así. ¡Uy, qué rico! ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Qué dicen los chicos? Salud, le dicen los chicos. Salud, le dicen. Estamos aquí también con acompañamiento musical. No podía estortuar. Ah, le dicen salud. Un platito, un platito, por favor. Ya, claro. Vamos terminando con el desayuno de tan solo cinco minutos. Vamos, dieciséis. Mirá, hay una abeja que está dando vuelta por acá. Y mirá lo que voy a hacer ahora. Diez, nueve. Voy a poner acá el huevito. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Ahí va, lo voy a romper. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! Cabal casero. Cabal casero. Después, el desayuno de tan solo quince minutos. No, cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco. No, no, no. No, 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 no. De tan solo cinco minutos. ¡Cinco minutos! No lo va a traer para allá. Yo estaba quedando. Mirá cómo queda esto. Mirá. Ay, yo quiero este huevito. Mirá cómo te queda esto. Mirá. ¿Ves? Así te queda. Un huevito poche. Un huevito. Un huevito poche es a cuatro minutos. Solamente cuatro o cinco minutos te queda el huevo de esta manera. ¿Qué están hablando? Delicioso. Ay, se cayó el huevito, se cayó el huevito. Pero si quieren, le vamos a poner un poquito de sal. Mirá. Ponemos un poquito de sal. Bueno, esto fue nuestro desayuno de solo cinco minutos. Nosotros nos quedamos disfrutándolo de este delicioso desayuno. Usted en casa también, hágalo. Esta, esta, salsita. Salsita, chau, chau, chau. Yo te engaño, ya lo sabés. Pero si nos besamos, no te puedo parar. El desayuno en cinco minutos.